El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, sostuvieron este miércoles un encuentro con el ministro del Interior de la Federación Rusa, general de policía Vladimir Kolokolsev. En este encuentro fraternal, el presidente Daniel resaltó el apoyo y compromiso de la Federación Rusa para trabajar en conjunto en la lucha por la paz. Y, bueno, ratificar nuestra voluntad de paz. Y, bueno, ratificar nuestra voluntad de paz. Lucha por la paz. Boreba por el mundo. Es lo que demanda el mundo. Es lo que demandan los pueblos. Es lo que demandan los pueblos. Y donde la Federación Rusa, el presidente Putin, se han comprometido de lleno en esta batalla por la paz. El presidente Daniel saludó y envió sus felicitaciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por los grandes éxitos alcanzados a favor de la paz. Y los acuerdos que se han tomado. La Federación Rusa, Siria, Turquía, que son acuerdos que tienen que respaldar la comunidad internacional. Y quiero destacar el acuerdo que fue establecido y el согlaje que fue достиguido entre Siria, Turcia y Rusia, que debería dar su apoyo, su ayuda y ser un fundamento para la normalización de la situación en esa región. Y esa lucha, esa batalla deberían integrarse. Las potencias europeas y los Estados Unidos. Una coordinación total. En esta nueva etapa, el comandante Ortega resaltó los avances obtenidos en el marco de la cooperación bilateral con la Federación de Rusia. La flota vehicular del transporte de Managua estaba totalmente en el suelo, como se dice, colapsada. Y esto me ayudó a resolver este problema, hubo un colapso con novedad de transporte para los transportes de la comunidad. Y tuvimos una respuesta rápida de parte del pueblo, el gobierno de la Federación de Rusia. Aquí debemos отметir muy rápido el respuesta de la Federación de Rusia. Y que vino acompañada también de el trigo. Y, como el vicepresidente recientemente. Todo esto se encuentra en la comandante de la salud. Y también él, las vacunas. Tenemos también proyectos que tienen que ver con la energía renovable, con proyectos hidroeléctricos. Y, además, en la acción de la acción de los aviones. Y, además, en la acción de la acción de las comunidades. Y aviación también. Y aviación también, claro. Y aviación también. Tenemos pendiente, sí, estamos trabajando con los aviones. En nuestra agenda se encuentra el tema de amplificación de la infraestructura del aeropuerto de Monagua. Y luego están los aviones, los aviones, los aviones de transporte, de pasajeros, que tanta falta en nuestro país. Decía el tema también de la comunicación, el satélite, que viene a fortalecer los diferentes sistemas que hay en Nicaragua y que hay en la región. En esta nueva etapa el comandante Ortega resaltó los avances obtenidos en el marco de la cooperación bilateral con la Federación de Rusia. El combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado es el principal problema que enfrentamos en la región. Entonces si hay paz, entonces hay condiciones para trabajar. Y si hay paz, entonces hay условio para trabajar. Para que vengan las inversiones con confianza a trabajar en nuestro país. Por su parte, el ministro del Interior de la Federación Rusa, compañero Vladimir Kolokolsev, felicitó la victoria del FSLN en un nuevo mandato presidencial. Nosotros podemos decir que el Frente Sandinista, Frente de Liberación Nacional, es el partido que lidera y que está en mente de cada uno de los ciudadanos nicaragüenses. Y estas posiciones son sólidas. Su política es dirigida a unir todos los niveles de la sociedad, de comunidades, incluso que el sector privado también. Kolokolsev afirmó que la política del gobierno sandinista está dirigida en avanzar en una sociedad próspera. Su política también está dirigida a lograr un objetivo importante, tener un país bien desarrollado que puede resolver cualquier tipo de los problemas que existen y sociedad próspera. Nicaragua para Rusia es un socio histórico, es un país con el cual nosotros tenemos una estrecha relación, incluso que en todas las arenas mundiales. Al finalizar, el ministro del Interior de la Federación de Rusia ratificó su compromiso de continuar trabajando para fortalecer las relaciones bilaterales.